También es un caso donde soy puesto en conocimiento hace unos pocos días que habría un lugar donde se facilitaban piezas para el ejercicio de la prostitución aclarando como se lo hacerlo, que la prostitución no es delito pero sí el facilitarla tiene una pena que se puede decir que es una pena importante en el sentido de que, por ejemplo, no permite pena en suspenso son cuatro años de prisión efectiva mínimo el hecho de facilitar la prostitución por cualquier situación o medio en este caso el hecho de facilitar a cambio de dinero las piezas para ejercer la prostitución claramente es el delito y se procedió, efectivamente igual que hicimos en este caso primero recolectamos evidencia con una tarea de investigación de la sección trata y luego anoche también se hizo un allanamiento y se procedió a dar con la persona que estaba efectivamente facilitando las piezas ¿Una persona detenida? Una persona que inicialmente quedó detenida pero luego es una persona de 74 años según la ley le corresponde prisión domiciliaria y además teníamos el problema de que estaba justo en un estado de salud precario, digamos, de hecho ese día el médico le había indicado reposo y demás así que decidimos luego liberarla por una cuestión, digamos, médica no obstante, obviamente la causa sigue y la imputación sigue pesando que es de una causa, repito, de cuatro años de prisión mínima ¿Había mujeres en el lugar cuando hicieron el allanamiento? Sí, había mujeres, no puedo dar muchos datos, obviamente por el tipo de delito pero podemos decir que corroborando la historia ¿Mayores de edad? Sí, mayores de edad ¿Presuntos clientes? Había personas, había varias personas en el lugar, se puede decir